Mi expectativa es buena, la verdad que vengo con muchas ganas, o sea con ganas de arrancar el entrenamiento Conocer a los compañeros, pues sé que en el plantel hay varios jugadores nuevos Adaptarnos al equipo y empezar a trabajar pensando en los objetivos Y en lo personal me encantaría estar en la historia de Boño Realmente un título, obviamente, como todo jugador sueña Y bueno, después entraron a una Copa Internacional que eso es muy importante para el equipo, para el jugador Nada, que esté, que como siempre está alentando, que la verdad que es una hinchada que se hace sentir mucho Y bueno, tratar nosotros de aprovecharlo en nuestro favor como jugador más ¡Vamos, boys!